Que esperan recibir palabra tuya, que esperan recibir palabra tuya, Señor, que imploramos el fin de sueño, y yo voy a ser grande la mazón, que se utiliza, oh Señor Amor, que acoque a usted, Dios eterno, salvación y su moral, aunque todavía no quise, Señor, que sea usted, Señor, desfraudar de la vida, y del pueblo que aún vivo, salen, desfalva, para la gloria, aludan, y sobran, y sobran, y sobran, y sobran, y sobran, oh Amor, que imploramos, Señor, que sea usted, limpiando la sangre del terreno, a todos y repuntemos con la presencia, demoníaca que quiere un padre, que está saclar y oído, y lo que está, Señor Amor, como sabe que puede ser, en el nombre del hijo de Cristo, que va lepiendo la palabra de amor, de la sociedad, y siempre usándole por milagro, por prodigio, en liberación, y salvación, somos la vida, Padre, que somos todos para el gobierno de Dios, Señor, en el nombre del hijo de Jesucristo, denle fuerte el aplauso, мень용omá, que usarán la cruznte prenden las más hogas, y abrindo santo, reciben la gloria, Señor, pero ese aplauso no es para el evangelismo ese aplauso es para mí ese aplauso es para el rey soberano y de gloria y con esa misma actitud de reverencia de gloria a Jesús dejo a mi nuevo esposo por este lugar que Dios le bendiga rica y poderosa amén Dios le bendiga hermano con el cimiento por favor a ver rapidito quienes anoche no estaban acá levante su manito los que anoche no pudieron venir por una u otra razón ok vamos a presentar anoche no me presenté pero hoy si me presenté allá en la otra donde estábamos la primera noche en Columbo voy a conversar un poquito acerca de de donde vengo aquí el país que más predomina es Guatemala puro guatemalteco y para ver México poquito Dios le bendiga lo de México Honduras poquito lo de Honduras también y a ver ¿cuánto me están viendo por primera vez? y ¿de dónde soy yo? ya se lo dije la primera noche ¿de dónde que soy? Venezuela y ya conocen la situación ¿no? cómo está Venezuela y el caos que hay y rapidito le digo eso es un caos eso es una epidemia eso se está corriendo como pan caliente la situación de Venezuela está arropando otros países la situación que vive usted no desearía nunca que Estados Unidos cambie la situación económica como cambió Venezuela nada más para usted sería el terror no hallaría usted que hacer ¿me entienden? y yo le puedo decir así a ustedes vamos a hablar unos minuticos ahí diciendo sobre eso ¿sabes que los venezolanos antes Venezuela era como un segundo Nueva York o sea era muy próspera Venezuela todavía es próspera Venezuela tiene muchas cosas wow impresionantes pero hablando un poquito sobre la economía de Venezuela Venezuela todos los venezolanos tenían un privilegio de que miren cómo era la economía si usted los miembros de su familia son cinco entonces todos los venezolanos desde el recién nacido hasta el más viejo todo cada año tenía el privilegio de viajar a cualquier país ponga que usted está en Venezuela y usted iba a viajar aquí en los Estados Unidos entonces usted armaba una tarpetita y la ponía ahí al gobierno le daba cinco mil dólares no para la familia a cada uno mayor le da para que viniera a cualquier país no solo aquí a cualquier país y usted llegara con dólares para no pasar necesidad eso era cinco mil dólares que le daban en una tarjetita usted venía y pagaba con esa tarjetita aparte de eso para que usted no tuviera sin efectivo le regalaban quinientos dólares por cada persona aparte de eso si usted quería comprarse un telefonito o algún algún artefacto electrónico le regalaban lo que llamaban trescientos dólares electrónicos para que usted venía y te compraba un teléfono o te compraba una computadora eso era para todos los venezolanos cada año era una economía buena entonces imagínese usted que son cinco miembros de su familia y usted se vaya y todos son mayor de edad entonces esos cinco se van cada uno con cinco mil son veinticinco mil dólares pero es que la pasa y alquila un hotel y disfruta y si está en el aeropuerto y quieren comprarlo tienen el efectivo y si quieren comprar un teléfono lo compro está tremendo eso ahora el combustible en Venezuela para que usted vea usted podía con lo que usted echa aquí ochenta dólares setenta dólares ahorita que subió en Venezuela con ochenta dólares usted echaba combustible por veinte años full sin exagerar y si ustedes llegaban a la fecha y usted no tenía dinero le decían oye como dicen en Venezuela oye eh eh pana o chavo no tengo y el que estaba ahí le decían tranquilo le llenaba el que viene la propina y pasa por ti estaba bien eso ajá pero ahora cambió todo le digo ya porque usted me está diciendo eso ahora cambió todo porque ahora Venezuela el venezolano gana lo que se gana usted en un día que son ciento veinte dólares en un día usted se puede ganar Venezuela el venezolano se lo gana en un año visualícelo y piense así ya va repítalo usted se gana ciento veinte dólares en un día poniendo que usted gana diez la obra y ganó dos o no se da la obra entonces usted se está ganando ciento veinte Venezuela le paga al venezolano diez dólares al medio entonces gana ciento veinte dólares al año saludo entonces imagínese usted que ese sistema llega a seguir y que usted de pronto está ahí sentadito entonces y si gana a diez dólares la obra perdón si gana diez dólares al medio como le pagan la obra venezolano y hermano y que compra no compra nada entonces eso se convierte en hambruna ese es el sistema para que usted vea ahora vamos a más allá ese es el sistema diabólico Venezuela está bajo el gobierno del príncipe de la tiniebla no es culpa de los políticos no es culpa ojo ahí vamos a la bomba no es culpa no es culpa de Maduro no es culpa de Chávez la gente culpa al gobernante culpa a los militares culpa al senado no no eso no es culpa de diputados ni de hombres ¿por qué? porque si yo culpo al sistema entonces yo estoy cien y entonces yo estoy pereciendo por parte de conocimiento y entonces si no es culpa de eso ¿quién viene a ser culpable? lo dije la primera noche viene a ser culpable el pueblo de Dios son los únicos culpables pero el pueblo de Dios está gobernando pero Dios dice que ahora es por lo que están en evidencia ahora vamos yo estaba me lanzó Dios una bomba y decía oye por lo que están en evidencia o ora por tu gobernante vean el caos que ahora quiere llegar Dios abriendo esto y esto tiene que ver con lo que mi esposa está diciendo lo que se va a hacer aquí en Alabama esa campaña no hay de libre ahora vamos a ver yo oraba por los presidentes yo oro por el presidente para que Dios tenga misericordia y abra su corazón y crea que Dios amén también pero lo que están en evidencia es lo que Dios ha puesto como como gobernante ¿sabía usted que aquí en Alabama vamos a poner aquí a Alabama aquí en Alabama existen presidentes del concilio ¿sí o no? ¿qué es un presidente del concilio? presidente de una denominación y ese presidente de concilio poniendo que mi pastor que está acá sea el presidente de un concilio entonces el presidente tenga bajo su cargo a 10, 20 pastores él es presidente de un concilio ¿verdad que sí? entonces hay varios presidentes del concilio esos son presidentes puestos por Dios para con una autoridad delegada por el Espíritu Santo por él es que tengo yo que orar ¿por qué? porque los presidentes del concilio la mayoría se lo va a llevar a Dios van oliendo yo entonces se metió en camisa y no se va a estar diciendo oh si los presidentes ahora digan ustedes pequeños de mi neura si los presidentes del concilio pongan que aquí en Alabama haya 10 o 20 presidentes del concilio y los presidentes del concilio se reúnen todos en un restaurante y dicen vamos a tomar tal estadio o tal local o tal parqueo y vamos a agarrar y vamos a unirnos todas las iglesias de Alabama y vamos a concentrarnos allí y vamos a pedirle a los pastores que están por debajo de nuestro mando y le vamos a decir que estos días van a cerrar las iglesias pero antes de cerrar las iglesias vamos a hacer unas marchas y vamos a tomar las calles y a Alabama proclamando a Cristo como el salvador ¿qué pasaría? entonces pero ¿cuál es el objetivo? romper cadenas ¿cuál es el objetivo? declarar perdido para Cristo ¿cuál es el objetivo? que el gobierno se baile que se meta el Espíritu de Dios y empieza y entonces esto se propaga como una como una epidemia agroespiritual en el buen sentido y entonces otros estados dicen queremos hacer lo que están haciendo en Alabama y entonces agarra a Georgia y agarra también allá en Nueva York y se agarra Miami y en todos los Estados Unidos entonces dice nos vamos a concentrar en el estadio más grande de los Estados Unidos y todo el pueblo salió a marchar y agarró y se metió allí ¿qué pasa? se detiene y se desactiva todo plan antagónico de las tinieblas y contrarrestando a las fuerzas del mal ¿sí o no? ¡A ver! algo sucede ahora ve bien el pueblo de Dios está desunido los presidentes del concilio no se hablan y no se conocen y no tienen justa de presidente a nivel mundial hay junta de presidente hay junta de presidente ¿sí o no? los presidentes se reúnen a nivel mundial ¿sí o no? ¿usted ha visto junta de presidente del concilio? no 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 y junta y reunión de todos los pastores de un Estado no porque yo no le hablo a aquel y yo no le hablo a aquel y no comparto con aquel y no como con aquel con este tampoco este concilio no tiene acuerdo no tiene acuerdo como tú haces y el diablo así lo quiero tener es uno ahora vamos lo diferente a cómo trabajan los presidentes del principio de la tiniebla no nos da a nosotros vergüenza o pena ver que los estadios y los auditorios los llenan los hijos del diablo no nos da pena a nosotros que los hijos del diablo tienen los mejores sonidos del mundo las mejores bocinas del mundo y que pueden tener y pueden armar cualquier evento los hijos de Satanás y se convocan y agarran y minan las redes sociales y cobran y son miles de personas que amanecen para entrar al lugar donde se va a adorar al príncipe de la tiniebla y se vende droga así regalada y se vende la marihuana y se vende todo el alcohol los hijos del diablo están unidos y permanecen están allí unidos y se meten y agarran y bombardean agarran el estadio más grande de Nueva York y eso estalla bajo el poder del diablo y entonces el diablo dice yo tengo el poder pero los hijos de Dios son unos débiles los hijos de Dios no tienen dinero para sonidos los hijos de Dios no tienen y he visto eventos donde Dios me ha mandado que para hacer un evento entonces uno como no tiene bocinas que puedan cubrir una cantidad de 20 mil 30 mil personas entonces uno va donde los hijos del diablo le dicen por favor sería que tú me puedes alquilar los equipos que tiene tu señor satanás y tú quién eres yo soy hijo de Dios pero nuestro Dios es pobre y tu señor satanés tú me lo puedes alquilar bueno sí yo también ya que me estás llorando ahí dame 200 mil dólares por tres días ay pero no le puedo dar un poquito y ir a don satan que me rebajen y don satan así dame para que no estén llorando entonces lo alquilaron en 100 mil dólares y le rebajaron en 100 mil ¿qué tiene que hacer? entonces el diablo le dice eso sí no te preocupes que ellos prontamente le van a pedir a todos los que están encargados del evento y entonces van a empezar a recoger ofrenda pacte pacte y dame tu ofrenda y dame tu diezmo y todo y tú ese botín se lo dan a satanás y satanás lo agarra para darle droga y marihuana a sus hijos y el dinero de Dios se le dan las perlas que se le dan a los cochilos a los cero esto está rudo como te han traductido si es así o no es así es así o no es así clarito o no es clarito porque tenemos un Dios ilimitado y tenemos somos hijos de Dios y nuestros hijos de pobre no hermano estamos divididos que tal a quien habla para su lado y hay iglesias con predicas que se van para el infierno y hay pastores que no se hablan y van para el cielo estoy hablando de las cabezas que es lo que Dios dice ora por lo que está en evidencia entonces estoy orando por el presidente yo no estoy orando por el pastor que no le habla al otro el pastor que si no mi hermano que yo me voy por la iglesia y allá porque oye mira allá el poder de Dios iba a caer y entonces yo vine con mi milagro con tu milagro yo te quito el milagro y estás en disciplina y te afiría pastor cabena perfecta a ti cuando tú te mueras queda tu hijo en disciplina porque tú no tenías que haber ido allá wow eso está pasando ahorita no si señor entonces digan ustedes si nos unimos aquí en Alabama que están promocionando ese evento y se está buscando y están abriendo a ver donde se hace pero si fuera un hijo del diablo ¿a dónde la fiesta? en cualquier lugar ¿dónde? ¿dónde la rumba? hay marihuana de de mesa y para allá va ¿y cuánto la estrada? 500 dólares ¡tá barato! y el diablo le da y le dice y usted ve tremendas torras de sonido ¡bum! ¡bum! ¿y de dónde sale eso? el diablo le financia todo eso el diablo dice esos son mis hijos ¿y cómo que hijo? porque dice la palabra que el que no es de Dios ¿de quién es? el diablo y Jesús lo dijo vosotros sois hijos de vuestro padre Satanás y las obras de vuestro padre Satanás ustedes hacen esto es una vergüenza ahora y porque usted se fue tan lejos le estoy hablando que Dios me ha estado mostrando y me dice estás aquí en Estados Unidos y te tengo aquí vas a estar aquí un tiempo pero prontamente Estados Unidos caerá bajo el gobierno de Satanás y caerá en caos esta nación ¿y por qué señor? ¿por qué me estás nombrando los Estados Unidos de América? y digo Estados Unidos de América antes era un pregonero del Evangelio Estados Unidos antes me tenía a mí como su Dios y prontamente se empezó a apagar pero yo agarré un remanente un remanente de diferentes partes del mundo y le abrí las puertas de esta nación hijos míos con ministerio para propagar el Evangelio pero mis hijos aquí en los Estados Unidos de América se me han encajonado y mis hijos han perdido la visión y se están internando en cuatro paredes convirtiéndose en cementerios y mis hijos algunos me han dado la espalda y se han alejado de mí mis hijos ya no tienen tiempo para mí mis hijos el diablo en este país los tiene de rodillas los tiene esclavizados en el trabajo hijos míos que tienen dos y tres trabajos y no le da tiempo para adorarme hijos míos que lleguen a darme sus últimos minutos del día en la iglesia porque vienen cansados del trabajo y llegan llenos de pintura y llenos de concreto para llegar y ser buenos pero llegué a cabecear y a dormirse dándome la sobra mientras le dan su fuerza al trabajo atesorando dinero eso es lo que mis hijos están aquí han cambiado la mentalidad pero no es ellos sino el príncipe de la tiniebla que ha laico mío que he enviado de Honduras de El Salvador de Guatemala de Venezuela de México de todas partes que lo he traído aquí para atacar y bombardear las fuerzas del mal han perdido la visión mi razón ha perdido la visión mi pueblo y mi mano no se ha apartado de ellos les he bendecido y he abierto las puertas las ventanas de los cielos y derramado la visión sobre ellos algunos con negocios algunos con grandes trocas algunos con grandes carros rugosos pero para la obra de Dios está detenida el Evangelio de Cristo está detenido no tiene ni para invertir para una Biblia no tiene mis hijos para invertir en eso y esto está saliendo al aire esto es lo que va a llevar al cabo a este país esto es lo que va a llevar al cabo a Estados Unidos y América Estados Unidos y América está en el lobo de Dios y pronto será sacudido por Dios pero no le van a echar la culpa aquí no es culpa de Trump aquí no es culpa de Wagner aquí no es culpa de los militares aquí no es culpa de lo que está pasando la culpa de Vladimir Putin aquí no es culpa del presidente aquí es culpa de los hijos de Dios que han perdido la visión hijos de Dios que se han partado del camino de Dios y se han ido por otro camino cuando les dicen claramente que no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda hombres amadores de sí mismos hombres implacables hombres que están pensando en sí mismos pensando en riqueza pero no piensan en propagar el reino de Dios y su justicia y yo estaba temblando y yo estaba en el carro y me amanecí así pensativo por lo que me dijo Dios me dijo no tienes ni idea de lo que va a suceder en los Estados Unidos y como la economía de este país va a caer va a caer la economía de este país como nunca antes de la historia vienen cabos vienen disturbios viene persecución como nunca antes de la historia permitida por Dios para que el pueblo reaccione para agarrar solo unos pocos que van a reaccionar porque no todo el mundo va a reaccionar mi pueblo me estaba pidiendo que yo suspendiera y levantara la disciplina que le metía a todo mi pueblo por la pandemia muchos evangelistas los discipliné pastores los discipliné iglesias que cerraron para ver cual era el comportamiento de mi pueblo y sabes por qué mandé la pandemia porque Satanás me dijo entregame a tu pueblo para que tú veas como los pongo de rodilla y todavía a más de uno los piernas de rodilla para que tú veas que estás en tu pueblo y que el diablo no pide a la gente el diablo pidió a Pedro y le dijo a Jesús entregame a Pedro y Jesús se lo dijo a él Satanás te ha pedido para sanar de arte pero te voy a entregar lo mismo que yo voy a orar para que tu fe no calle pero te va a agarrar y te va a sacudir la iglesia fue pedida y hoy Dios le da la oportunidad le dio la última oportunidad y todavía tienen tiempo de tomar las calles dijo desde que se levantó la pateña no he visto marcha de mis hijos por las calles y tienen permiso otorgado por mí y hay ángeles que están esperando que mis hijos agarren las calles y empiecen a marchar que mis hijos agarren los territorios y los tomen como posesión aleluya el Señor dice pídeme y yo no he visto hijos míos que me han pedido pídeme y te daré por posesión tuya a las naciones pídeme y yo te doy un estadio pídeme y yo te doy un auditorio pídeme las calles que tú quieras y yo te las doy yo te las otorgo pídemela perdón ¿por qué no me las pides? ¿crees que yo soy un Dios que no tengo poder? y si tú me pides un estadio yo no te lo puedo dar ¿tú crees que yo soy un Dios ilimitado? un Dios que que el diablo lo está haciendo ver como un Dios pobre y si ustedes me piden bolsinas costosas yo no se las puedo dar no les puedo dar yo generadores de corriente no les puedo dar yo permiso para que salgan por las calles y exclamen que yo soy el Dios vivo ¿crees que ustedes que yo no tengo el poder de cambiar la mente de una persona solo que ustedes me lo pidan? y yo me quedo impactado ¿puede Dios hacer eso? ¿tenemos un Dios limitado? ¿tenemos un Dios limitado? nuestro Dios es ilimitado hay algo que no puede hacer y si hay algo que no exista ¿será que lo puede fabricar? ¿será que Dios lo puede fabricar? aleluya había luz en la tierra y toda la tierra estaba en tiniebla oscura ¿y qué dijo Dios? di una orden no existe la luz yo digo hágase la luz y crees tú no descabellado cuando Dios me entregó la nación de Venezuela y me dio una orden yo le vengo yo le vengo a hablar de un Dios que no tiene límite un Dios que me ha sorprendido a mí en todas las esperas en cada momento de mi vida Dios me ha sorprendido Dios me ha dado cosas a mí que yo he caído de rollito le digo solo Dios puede hacer eso pero algo entendido que lo que yo le pueda pedir a Dios para para su propósito para su plan para que su reino se entienda Dios no titubea en hacerlo y firmarlo nosotros somos los que lo limitamos la mayoría de las bendiciones de los hijos de Dios que Él ha metido a este país son para que le den para que le den papeles para tener más libertad de ahí venir aleluya la mayoría de las bendiciones de los hijos de Dios después del ID es que le den una casa y después quieren ser dueños de varias casas para rentar casas eso me dijo Dios y la mayoría de mis hijos que están aquí se mueren por una troca 2022 y le doy la troca 2022 se supone que es para mi servicio y ahora llega más tarde a la iglesia gloria a Dios la mayoría de mis hijos me están pidiendo que le suba la finanza y yo le he subido la finanza y se le convirtió en maldición bendiciones cosas que usted pide que en vez de ser bendición se convierte en maldición tremendo como es eso le dijo y oiga palabra de Dios y péselo por la palabra pues métalo ahí en el radar métalo ahí en el radar del Espíritu Santo gente que le ha dado trabajo y están cómodos en el trabajo pero le han sido asignados demonios y ambición y entonces le dio el trabajo cómodo trabajan hasta los viernes y aparte que trabajan hasta los viernes le dio el trabajo que salen a las 4 o las 5 de la tarde para que lleguen a su casa se echen un bañito y tengan tiempo para mí y están bien y están cómodos y le alcanza para todo pero de pronto el diablo le hacía un demonio ahí al jefe al manager y le digo me gusta como tú estás trabajando mira ven acá te voy a promover y como eso no tranquilo que ahora tú vas a ser jefe de esto pero ya tu horario va a cambiar y tú vas a salir como a las 9 10 pero te voy a subir las horas a 18 dice amén gloria a Dios estoy bendecido bendecido no porque hermano oliendo y entonces el hermano te dice mira hermano y porque tú no estás viniendo a la iglesia y está pasando oye te estoy viendo tú ahora estás oye hermano usted lo que está envidioso porque Dios me está bendeciendo usted no como es eso hermano porque yo ando en una tronca porque Dios yo tengo un cáncer ojo para no hacer algo esto todo lo que a ti te aleje de Dios no es de Dios todo lo que tú tengas y te aleje de Dios no es de Dios si tú tienes un trabajo y el trabajo no te da tiempo para Dios ten cuidado y arrepiéntete de haberlo agarrado quiero un apoyo bíblico por la palabra fue cuando Jesús se le apareció a Juan en la isla del Pasmo y le mandó Jesús mismo que se le apareció con unas vestiduras sobrenaturales unas vestiduras de gala del jefe una de tantas que tiene el jefe se viste bien cuando se le presentó a Juan en la isla del Pasmo dice que tenía unos vestidos wow que nunca más en su vida había visto una ropa semejante a esa ropa del jefe pero ese no es el punto el punto fue que Jesús le dijo a Mario escríbe a la iglesia que tengo contra ellos que han perdido el primer amor dile que se arrepienta de donde han caído y se vuelvan al primer amor cuando habla de arrepentirse es que la persona se debe arrepentir de que de donde cayó ojo antes iba a la iglesia y ahora agarré este trabajo no puedo ir a la iglesia no tengo tiempo para ayunar no tengo tiempo para orar no tengo tiempo para vigilar entonces Dios dice arrepíntete de haber agarrado eso y vuelve al primer amor y dice no yo voy a dejar esto por la causa del Señor y todo lo que tú hagas todo esfuerzo todo sacrificio que tú hagas para buscar la presencia de Dios papá te lo recompensa papá te lo da papá te lo devuelve amén y no voy a decir perdón y yo estoy un agresivo no, no es un mensaje que Dios está avanzando y tú estás saliendo por los medios de comunicación y vuelvo a caer en el punto clave que me dijo Dios Estados Unidos se le aproxima el caos a los Estados Unidos se le aproxima el caos a Rusia y vienen cosas terribles y no solo eso eso va a ser una cadena terrible que va a agarrar ¿por qué? porque el diablo se va a sentar ya los principados ¿sabía usted que hay principados? hay que verle la palabra los principados gobernadores son demonios asignados por el diablo cada presidente y cada presidente está un demonio entronado ese demonio que está entronado ahí gobierna esa nación bajo ese bajo ese presidente están otros que están con otro bajo rango son demonios que están metidos a donde está tú tú vas a ir que tú estás esperando ahí hay demonios que están manejando todos bajo la autoridad de Satanás en los cuarteles militares está un demonio que gobierna los cuarteles militares a donde esté el que cuida a tu hijo lo de todo todo lo que está lo que te están rentando todos ellos están bajo el dominio de Satanás esto no es dominio de Dios bajo el dominio de Satanás Satanás gobierna las naciones él las gobierna él no es ningún loco y tiene reuniones quien elige presidente y aunque usted bueno pero Dios dice que Dios pone y quita si Dios pone y quita pero el pueblo de Dios tiene culpa de que el diablo esté entronado en uno de esos ¿por qué? ¿cómo puedo cambiar yo eso? contrarrestando el nombre que se que Dios puso usted empieza a aclamarle a Dios todo el pueblo a aclamar a aclamar a interceder a interceder a aclamar y a ayunar pero le voy a dar una noticia no cualquier tipo de ayunito no crea que cualquier tipo de ayuno mueve a Dios a Dios no lo mueve ayunos miserables ayunos aguantan hambre ¿cómo es eso? ayuno aguantan hambre personas que ayunan simplemente hasta el mediodía y se levantan a las 11 de la mañana eso no mueve a Dios a Dios no lo mueve tu ayunito y a Dios tampoco lo mueve un ayuno que usted no se te ha alimentado por la palabra gente que está ayunando y usted dice ¿y qué testorreíste? no, yo solo ayuné pero yo no yo no ayuné para leer la Biblia ¿qué ayuno es ese? mire, tú estás ayunando sí, yo ayuné pero estaba en el trabajo trabajando y no te dio tiempo por los dientes no, no yo estaba ahí y yo me lo respondió mentira el diablo te está engañando eso es mentira eso no sirve ayunaste y no te arrodillaste eso no sirve ayunaste y moraste no, eso no sirve ayunaste y moleste la Biblia eso no sirve ayunaste y cuando la tripa te habló le metiste a pupusa eso no sirve eso no mueve a Dios no, eso no mueve a Dios no, papá lo mueve el té de rodillas y clavado y metido y Biblia para acá y ayuno para allá y metido para acá y clamando y sudando y guimiendo y ahí y ahí y Señor libertad aleluya me lo dije mire esta bomba que le tengo pero dice papá ¿sabe por qué eso no ayuno y sabe por qué mi pueblo está así? algo que tal que el diablo activó en todas las iglesias a nivel mundial está prohibido y dígame estudió vea lo que está prohibido por orden de Satanás vea lo que está prohibido una bomba que le traigo papá me dijo prohibido por orden del príncipe de la tiniebla a nivel mundial que los hijos míos oren por el motivo del Espíritu Santo es rara la iglesia que dice papá que usted va a ver que va a ser una actividad para bautismo del Espíritu Santo y por qué el diablo no quiere que reciban el bautismo del Espíritu Santo porque el diablo sabe que es una iglesia que se meta como la iglesia les pretengo a ustedes para recibir la llenura del Espíritu Santo el diablo sabe que si el Espíritu Santo desciende sobre esa iglesia y los bautiza ellos reciben power y la vida de esa persona cambia y la vida de esa persona es diferente y la vida de esa persona es otra la persona va a recibir el power y el bautismo del Espíritu Santo el que no va a querer orar el que no ha ayudado va a querer ayunar el que no lo analizaba va a evangelizar el que no leía la fila lo va a leer porque el Espíritu Santo es power el Espíritu Santo es poder el Espíritu Santo es un Señor y el diablo lo sabe eso no y recibir el que y el diablo quiere que usted tenga poder no porque si usted tiene poder va a tener revelación si usted tiene poder va a tener discernimiento si usted tiene poder le va a montar a un enfermo que el diablo tenga agua y temprimido que el demonio de enfermedad se va a ir porque usted tiene power que era lo que tenía los apóstoles por eso Jesús los envió pero antes de que empezara su ministerio dijo claramente un momentico esto no funciona así ustedes estuvieron en el mejor instituto del mundo yo fui su maestro ustedes me enviaron pero ven acá un momentico yo me voy pero ustedes no pueden yo no los voy a enviar así por así no no ustedes van y se me meten allá en el aposento alto todito se me meten allá y hasta que ustedes no haya recibido el bautismo del espíritu hasta que lo hayan sido lleno no salgan porque van a fracasar y cuál fue la diferencia eso estaba preparando a Pedro lo preparaba ay santo y en el momento que él recibió vean a ver apenas recibió el bautismo del espíritu santo se lanzó tremendo mensaje y cuánto cayeron el hombre ya no era pescador de peces sino de alma le ganó cinco mil después se ganó tres mil y el hombre como era lleno del poder del espíritu santo cuando vio el cojo de la puerta de la hermosa que se paró allí el hombre no me titubeó que es que me estás pidiendo dinero pero chico yo no tengo dinero pero yo te voy a decir yo no tengo plata ni oro para ti pero lo que tengo te doy que tienes tú yo tengo power yo tengo la llenura del espíritu y por lo tanto yo te voy a agarrar por la mano derecha y te voy a decir que en el nombre de Jesús te levante y el cojo se levantó y entró a la iglesia y alabó y bonificó y el pueblo quedó atónico el pueblo quedó sorprendido y dijo ¿quién era este? este lo tocó el espíritu santo a través del apóstol porque tenía power ¿es o no? ¿tenía power o no? entonces ¿por qué? no le llaman la atención porque a la iglesia ahora a la gente no le importa mucho el cautivismo del espíritu santo hay gente que tiene años en los caminos de Dios y a ellos no le importa hablar en otras lenguas para ellos eso como si nada el diablo no quiere eso mire usted va a un lugar mire levante lo que no la mano lo que no ha recibido el cautivismo del espíritu santo casi todo es raro y el que hablaba el lenguas el diablo ya le dijo no hable más y tiene tiempo que no habla hay gente que tiene tiempo que no no siente ni un calor frío ni que le metas corriente están muertas y todo eso es porque el diablo está gobernando el diablo está gobernando la iglesia el diablo está gobernando los templos el diablo está gobernando pastores evangelistas hombres de Dios que solo están pensando en dinero no están pensando en hablarle las verdades al pueblo estoy pensando en el billete lo que voy a tener atesorar dinero aquí pero papá me dijo si tú eres hijo mío procura y atesorar en el reino de los cielos y no atesorar aquí gloria a Dios busca mi reino y busca mi justicia yo sé que tú tienes necesidad de la tierra yo sé que tú necesitas esto yo sé que tú necesitas aquello pero si tú buscas mi reino y mi justicia yo te añado lo que a ti te hace falta cabezón ese es mi principio ¿entendió eso? entonces prepárese Estados Unidos de América prepárese usted hermano se lo voy a decir prepárese ahorre su dinerito pónganse a alargar porque viene en cambio hay estados hay estados aquí en los Estados Unidos que viene en cambio viene en catástrofe se lo estoy diciendo ahorita y yo no estoy diciendo para temorizar a nadie esto no es noticia vieja o nueva esto es viejo viene un terremoto viene caos para esta nación vienen movimientos telúdicos ey vienen olas fuertes de calor de frío de incendio aleluya van a haber catástrofes vienen inundaciones gente que tenía propiedades la van a perder la noche de la mañana veo gente huyendo veo gente gritando veo gente desesperada veo madres que van a perder a sus hijos veo hijos huérfanos que perdieron al papá y a la mamá aleluya pero también voy a ver gente en mi historia ¿cómo es esto? porque el Dios que yo conozco es un Dios que protege es un Dios que cuida el Dios que yo conozco dice que aquellos que estén agarrados de él el ángel de Jehová a escampar a su alrededor y los protegerá ese es el Dios que yo creo el Dios que protegía al pueblo de Israel cuando los egipcios estaban llenos de piojos ni una ni un piojito ni una lienda le caía al pueblo de Dios y cuando venían a las agostas y le comían todo de nada le agarraron los hijos de Dios ese es el Dios que yo creo un Dios que protege y se veía así allá lloviendo granizo y aquí el pueblo de Dios gozándose es el Dios que yo creo es el Dios del poder hablando de Estado pero cuando hablamos de Estado es cuando usted tiene que meterse con Dios para usted poder tener el respaldo de Dios usted tiene que estar metido con Dios usted tiene que hacer lo que Dios mande y acuérdese tenemos un pie aquí abajo y un pie allá arriba está a punto de terminar esto a la gente no le preocupa nada a la gente no está pensando ahorita en el cielo la gente está pensando en billetes en dinero en enriquecerse y dame Dios y ayúdame para acá y bueno los otros y el negocio para acá y la nada pero lo que viene es terrible viene en cabo usted va algunos se van a arrepentir de haber entrado a esta nación y van a huir de esta nación oh usted está profetizando mal no no eso no es solo en Estados Unidos eso es a nivel mundial eso es a nivel mundial usted oye las noticias de Chile y se le da escalofrío oye la cantidad de muertos de gente que se está muriendo y hablando de muerte a la gente al pueblo de Dios no le interesa a quien se muera con tal que yo te vivo también dígame cuántas veces hemos hecho un ayuno para que Dios nos utilice salvando almas eso no existe ¿cómo? ayunar dos o tres días para que Dios me utilice para ganarme un alma nadie me ayuna por eso ay no voy a meter con Dios voy a ayunar ay barriguita todavía no y le quiero que Dios me utilice para ganar alma Señor ayúdame a ganar lo perdido ayúdame a través de mí Espíritu Santo revienta las cadenas de lo que está cautivo y nada ¿quién va a hacer? ahora dígame quién ha ayunado para que Dios le ayude y le dé la ID para que Dios no le dé residencia ¿cuánto estás ayudando para que Dios le dé una casa? ¿cómo le quieres grande? con muchos ángeles quiero la boca ¿qué? así es lo muestro más adelante santo Dios Cristo vive te invito saludos tíos 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 vamos a meter ahí vamos a leer un poco y yo creo que ya tuvo suficiente ¿no? día no hermano ya terminó con esa estrujada la cabeza que una chupa pero hablando más sobrecito es mentira que los hijos del diablo están mejor que los hijos de Dios están mejor equipados hablando de equipo ¿usted ha visto algún ministerio que esté mejor equipado que los agentes del príncipe de la señora ¿usted ha visto algún ministerio que Dios haya levantado que se enfoque en tener equipo y cosas y tal y todo para acá para ganar a la mamá Cristo pero los agentes del diablo ¿verdad que están bien ganados? ¿de dónde consigue esa gente el dinero para contener estos equipos macros? ¿cómo esa gente consigue un estadio aquí en Estados Unidos y le dan el permiso y con un hijo de Dios se lo niegan? ¿sabes por qué se lo niegan a un hijo de Dios? porque va con la barriga y tiene musas pero si ese hijo de Dios dice me voy a meter en Nueva York y voy a ganar mejor estadio y voy a ganar y voy a meter 21 días con Dios y voy a agarrar 40 hombres y le voy a decir vamos a doblar los días durante 21 días porque me lo voy a presentar ya para pedir permiso ¿usted cree que pasará algo? si paz a Dios suerte inmediatamente porque hay dinero que no sale si no hay con ayuno ¿a dónde está el poder? en el ayuno y la oración ¿sí? ahí está el power la oración mueve lo que sea la oración mueve y yo se lo digo cuando Dios me envió cuando Dios me envió no ponenme ese anito aquí yo le digo que si se puede porque cuando Dios me envió que Venezuela estaba próspera que Dios me dio voy a materializar esto solo pídeme Venezuela y yo te la entrego oye esto Darío pídeme Venezuela te doy una orden Wilmer Liendo a mí me dio una orden el supremo y me dio quiero que le dé la vuelta completa dos veces a la nación de Venezuela cada estado y te metes en cada rincón y te metes donde otros no se metan ¿qué necesitas? yo le dije papá necesito equipo equipo si necesito bocina necesito plantas eléctricas necesito alumbrado necesito extensiones de cable necesito consola no de 18 ni de 12 de 20 32 canales necesito micrófonos inalámbricos necesito una plataforma que mida por lo menos 400 metros cuadrados si llueve necesito un techo tú arriba que esté aquí con su lona necesito todos los implementos necesito para los emprendedores necesito impresoras para imprimir para montar las armas que van a llegar a ti necesito lapiceros necesito proyectores necesito tres pantallas gigantes ¿y sabes qué dijo Dios? no hay problema cabezón yo te lo juro y me lo dio pero usted es justo por la fe pero la fe sin obra oiga y la fe sin obra le voy a contar y entonces ¿saben dónde me fui yo? cuando Dios me dijo eso ¿a dónde se va a ir uno si Dios le dice que le vaya a todo eso? ¿a dónde venden qué? diga sonido ¿dónde venden qué? sonido y yo fui a una tienda y usted tenía real no y tarjeta de crédito menos y chequera tampoco y fui y hice una lista quiero bocina quiero esto quiero lo otro quiero batería quiero guitarra eléctrica quiero todo lo que se necesite y el hombre montando ahí señor usted se va a llevar todo esto y entonces ¿cuánto es eso? eso eran miles de dólares entonces yo le dije al hombre cuando yo vuelva a entrar a la tienda me llevo eso ahorita no tengo dinero y me paré en la puerta de la tienda hacia afuera papá aquí estoy eso es una petición posada una petición que tú le puedes pedir algo a Dios creyendo que Dios lo puede hacer y para el objetivo de Él para el propósito de Él para operación salvación eso si se llamó la operación operación salvación entonces ¿qué saben que ese día nadie llegó y yo estaba esperando que llegara alguien y me diera el dinero que locura ese día no llegó nadie y me fui al otro día y el otro día tampoco llegó nadie y el tercer día estaba ahí para ahí y ahí iban a ser las tres de la tarde iba por un evento y de pronto por allá del otro lado de la calle iba pasando un joven me ve el manolito y yo ay seguro que este cabezón quiere que le le dé un abrazo que ore por él con una foto pero para ninguna de las tres estoy ni para ahora ni para foto ni para nada tengo una situación y un problema y el vecino que yo lo conozco a usted y yo a usted no lo conozco manolito que Dios como Dios lo use ay usted está aquí y que hace aquí y esperando un adulto y esperando una bendición y el varón me ve así serio con mi voz y esperando una bendición aquí y yo ya robé la silla manolito será usted entonces el que Dios me mandó a la bendición ¿cómo? ya no estaba con la bendición ya no me dijo ¿entendés por qué haga eso? explícamelo más despacio como le dices aunque yo estaba en la cárcel y Dios me dijo que era un lugar que me iba a montar un balón que no lo ve ¿te dijo nombre? no y creo que le hiciste manolito y ahí tú malita grande un poco de sonido que no no me podía separar para las actividades y ¿cuál es el problema? no tengo dinero ¿hay acepta el cheque? sí ¿cuál es el problema? yo tengo la cheque ¿quién? vente cabeza quiero una foto y se metió y de una vez cuando no chilló ni donde fue el carro ra 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 papagoya ganó que contento ese asunto hey tenemos un Dios que Dios lo pueda hacer todo pero Dios es único pero Dios es un Dios de libertad y es un Dios de poder aleluya no somos un Dios y lo que mejor debe aguantar en el planeta tierra porque la tierra es de él niña es toda la tierra y toda su plenitud y todo lo que en ella hay pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra pídeme un estado y yo te lo doy pídeme un estado y yo te lo doy pídeme un templo y yo te lo doy pídeme lo que quieras y yo te lo doy hay algo imposible para nuestro Dios pero le tengo una noticia mucho cuidado porque a veces uno le pide cosas a Dios y de pronto Dios aparece y se lo di anoche pero se lo voy a volver a recordar más despacito por la palabra muchas veces usted le está pidiendo algo a Dios y el hecho oiga esto el hecho de que Dios no te haya respondido no quiere decir que no te haya más despacio no el hecho de que tú le estés pidiendo algo a Dios y Dios no te lo haya dado no quiere decir que él no te escuchó y no quiere decir que porque no te haya respondido tú estás en pecado sino que no es él y él yo voy a leer un paseo ¿qué es ese sentadito? bañase al libro de nunca ahí sentadito como está Gloria a Jesús vaya al capítulo 1 y se traslada al versículo 5 de él hablamos un poquito ayer pero hoy vamos a leer así en sus ojos el que tenga oído que oiga y el que tenga ojo que vea y el que sepa leer que lea piense sentadito ahí dice aquí esta palabra mire ahí dice el encabezamiento anuncio del nacimiento de de Juan el Bautista y leemos ahí desde el versículo 5 estamos leyendo Lucas capítulo 1 en su versículo 5 y uno de los días de quien entonces usted está en la lectura rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abía su mujer era de las hijas de Aarón casi nada y se llamaba Elizabeth ambos eran justo delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanza del Señor pero no tenía hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de la avanzada y aconteció ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó suerte ofrecer el inciencio entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del inciencio y se le apareció un ángel del Señor y